Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, director de Quinótico, y un mes más, ya estamos en marzo de 2024. Aquí, aquí estamos con los estrenos del audiovisual francés para España de la mano de Unifrance. Y estamos en Berlín, en la Bernale. Aprovechamos que estamos aquí para recordar un título que pasó por el festival hace exactamente un año, por la sección Panorama. Hablamos de The Beast in the Jungle, La bestia en la jungla, una película del austríaco Patrick Sheeha, que lo que hace es adaptar una novela corta de Henry James del año 1903, y la sitúa en un periodo durante unos 25 años en el siglo XX, entre los 70 y finales del siglo. Tenemos a dos actores, Anaïs de Moustier y Tom Mercier, que lo que hacen es escenificar esa espera, que es muy excursiva, pero también diría que componen una película muy hipnótica, que merece bastante la pena. Yo diría que este es el primer gran estreno francés del mes de marzo. Bueno, la segunda película de la que hablamos llega el 22 de marzo a Filmin, y tiene mucho que ver también con este festival, porque ganó aquí el Oso de Oro el año pasado. De hecho, la segunda parte se presenta en esta vergnale, se llama Averroes y Rosa Parks, pero hablemos de la primera, que es En el adamant, el documental de Nicolas Filibert, que nos mete en un centro de día, una institución para la salud mental en París. Yo creo que lo fundamental de esta película es que es una mirada que no juzga a las personas que padecen la salud mental, sino que se interesa por escuchar qué es lo que dicen, qué es lo que sienten, y el director defiende que esa falta de filtros que tienen a veces estas personas, hacen que digan verdades que los que nos consideramos sanos, entre todas las comillas, no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a decir. Así que, en el adamant, otra recomendación de quinótico para este mes de marzo llega el 22 a Filmin. Y ese mismo día, el 22 de marzo, llega a los cines una cinta, que pasó por la sección oficial del último festival de San Sebastián, y que dirige Xavier Legan, es el sucesor, le suceseur, que nos cuenta la historia de un diseñador de moda canadiense, que triunfa en París, tiene una casa de alta costura, y al que de repente da la noticia de la muerte de su padre y tiene que regresar a Canadá. Y cuando regresa, no solo se enfrenta con los recuerdos, con un pasado del que ha querido huir, sino que además desentierra un secreto que no conocía. Es una película de una trama inquietante, pero muy cautivadora, que yo creo que puede hacer las delicias del público en los cines, que tuvo muy buenas críticas en San Sebastián, y que también puede acabar siendo un buen estreno este mes de marzo. Así que, esta sería la recopilación. El 22 de marzo, el sucesor en cines y en el adamant en Filmin, y el 1 de marzo, la bestia en la jungla, también en las salas. Es todo, hasta el mes que viene. Chao. Chao.